Y nos vamos Arriba Arriba Altafoco Vamos Queda una vuelta Mami y llegamos Yuuu Bien Muy bien Entonces Que frío Que hace acá Uuuu Yo si tengo frío Mucho, mucho, mucho frío Venga, venga Siéntense, siéntense Que les voy a apuntar más allá Así no los piso Más, más atrás Más atrás Ahí, perfecto Que frío que hace acá Que chatito que está todo ¿Se dan cuenta? Miren como pasa ese pasto ahí dando vueltas Uuuu Hay un viento Uuuu Que hace mucho frío No hay mucho Que suerte Acá es así chatito todo porque de tanto que pasó la ballena caminando de un lado para el otro Y dejó todo chato, chato Sabían que la ballena es de la tierra, no? Sí La ballena camina y es de la tierra ¡Camina, señorita! Entonces, es ven y se acomodo bien, atleta, y les voy a contar entonces la historia que me contaron mis amigos los tecuelches cuando llegué al sur. Dicen que hace mucho tiempo, la ballena se llamaba gos, así le decían los tecuelches. Las ballenas no caminan. En esa época, en ese tiempo, tenían en vez de aletas, cuatro patas cortas y regoletas. Sí, sí, y cuando caminaba se llamaba, y movía la casa, y movía todo y se arrastraba casi, y era muy, pero muy peligrosa. ¿Saben por qué? Porque era muy mimosa, y era muy, pero muy, muy, muy peligrosa. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque tenía una boca muy grande, y era muy, pero muy, muy, muy peligrosa. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Perché tenía una boca muy grande, y era muy, pero muy peligrosa. Para, no me escribía estas cosas tan mal, y es cierto. Esta bachina se tragaba sin querer porque cuando se aburría, bostezaba. Y cuando bostezaba, era como una aspiradora, un último modelo, que se tragaba todo a su paso. ¡Qué huelches! ¡Qué huelchitos! ¡Qué huelche grande! ¡Todo iba a parar a su bocasa! Y cuando después de comer de la boca, nadie se daba cuenta. ¿Qué pasaba? ¿A dónde había ido a parar? ¿Dónde están mis cosas? Y hasta ella misma, la voz, no entendía a dónde había ido a parar todo el mundo. Entonces, fue ahí que fueron a ver a Elal, que era el dios de los huelches. Y le fueron a pedir, por favor, que hagan algo, o hagan algo para que esto deje de suceder. Y sabe qué pasó. Fueron todos, los guerreros, y hasta un ganso fue a hablar con Elal. Un ganso que había perdido a su lanza. Entonces le dijeron, ¿a dónde están nuestras cosas? Y Elal le dijo, no tengo idea, pero voy a ir a investigar. Y así fue. Fíjate que el ganso también te muestro el hueso. ¿A dónde están las cosas? ¡Por! ¡Por acá! Entonces, ¿aquí tienes escondida la lanza? No. Por aquí, entonces. ¡Ah! Miren acá. No. Y por acá también, ¿sabes? No, eso es que te vamos a tener algo escondido en tu capucha. No. ¿Acá? ¿Acá? ¡En el pecho! ¡En el pecho! Por acá. ¡En el pecho! ¡Esta! 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 ¡En el pecho! ¡Esta! ¡Esta! Y ahí la vio. Estaba la voz por dormirse una siestita. Entonces, ¿qué hizo? Y cuatro palos y dos piedras fueron a dar su boca. Entonces, el hueso dijo. ¡Vos! ¡Abrí la boca! A la voz le dijo el hueso. ¿Y qué hizo vos? Abrí la boca vos. Abrí la boca. Era más cerca que una bula cerca. Entonces, el hueso y su magia se transformó en un tábano. ¿Saben qué es un tábano? Es una boca que pica y duele mucho. Y así, de tábano, se fue a molestar a la voz. ¡Aaah! 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 Y ahí pudo ver el al todo lo que había adentro de esa bocaza. ¿Y saben qué vio? Era una tristeza total, parecía el tren a las siete de la mañana. Estaban todos ahí adentro así. ¡Oh, qué depresión! Entonces el al comenzó a picarle la garganta a la voz y... ¡Au! 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 ¡Uy! ¡Ahí que no se aguanta la voz y... ¡Oh, oh, oh! ¡Cinco, familia! ¡Momento! ¡Deja de correr! ¡Nos sentamos todas acá! ¡Vengan! ¡Bien! ¡Shh! Entonces la volvió a picar. ¡Pim! ¡Pim! Estabas distraído. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Chin el al! Escúchenme, escúchenme, escúchenme. ¡Bien, ja! ¡Venga, bueno! ¡Venga, bueno! ¡Venga, bueno, bueno! ¡Listo, listo! ¡Escúchenme! ¡Entonces fue ahí que el al le dijo a la voz! ¡Vamos! ¡No podés vivir más allá! Se puso re triste la voz Pero yo no lo hacía a propósito Vamos, vamos, vamos Y se fueron charlando y llegaron a la orilla del mar Y cuando llegaron a la orilla del mar Ahí el alfón su magia hizo Y la metió adentro del agua Y con su magia hizo Y le transformó ahora sí Esas cuatro patas regordetas en aleta Y ahí la voz al principio como cualquier cambio No le gustó para nada y le daba miedo Y decía, ay, ¿qué pasa? Se tomó miedo No, se desmayó, al contrario Empezó a nadar Y se iba nadando para un lado Y para el otro Y le dijo, no me aburro nunca más Gracias, el alfón Y pegó un salmo y salió del agua Y ahí el alfón le pidió Por favor, por favor, por favor Que no se coma nunca más a nadie Y ella le dijo que sí Que se lo prometía Y lo único que no cambió Fue que sigue siendo Igual de mimosa que antes Entonces cuando ve una embarcación cerca de humanos Se acerca para que le acaricien la cabecita ¿Qué les pareció esta historia? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!